La alineación del local del club deportivo Godoy Cruz Antonio Tumba Casaca número 14 Federico Lertora El día de que fue el partido con Golombia que se hizo un gran degaste pero no nos vamos a excusar en eso y bueno, ahora se viene así de isla importante y esperemos levantar y sacar buen resultado ¿Qué les dijo el técnico cuando terminó el partido? porque acá dice que Godoy Cruz tuvo la pelota a los 90 minutos que jugó mejor que Arsenal ¿Ustedes lo vieron tan así? porque en el primer tiempo no se vio muy así No, no se habló mucho yo creo que en el primer tiempo ellos fueron un poquito más punzantes y nosotros tuvimos más la pelota y ellos llegaban más pero bueno, en la semana se anhará y seguimos trabajando Bueno, primero la sensación que te dejó esta nueva derrota de Godoy Cruz Nada, a ver que se perdió jugamos a los Cali y salimos nuevamente seguramente no vamos a amar la amargura de haber perdido sabemos de que son puntos que nosotros pensábamos ganar y bueno, estamos en los momentos que nos equivocamos y nos pagamos caro es decir que hay que saber que esto hay que salir entre nosotros tenemos un grupo barro y bueno, vamos a cansar hasta el próximo video cuando terminó el partido te vimos metido muy cerquita de los centrales de Godoy Cruz casi al final ¿Esto fue una decisión de Pumpido? No, fue una decisión de buscar el partido entró Navarro, entraron delanteros y bueno, entró justo el Chino más adelante y me puse más atrás más que nada para manejar un poco más la pelota pero era un momento complicado nuestro porque ellos estaban muy atrás y se hacía muy difícil entrar y bueno, nos ganaron una situación en el tiempo y bueno, nada más ¿Se siente el cansancio? No sé, ahora nos puso, perdimos hay que saber que hay que devolver a la página intentar que esto pasa rápido saber que no estamos ligando a nada entonces son momentos complicados para todos Pipa, vos que somos muy experimentados ¿Se puede jugar y tratás competir a la vez? No, yo lo que digo es que seguramente jugamos el jueves muy tarde también lo tenemos muy tarde y hoy llegamos a las 5 de la tarde sabiendo que es lo que hay en Mendoza No, 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 no Cazaca número 11 Leandro Canso Una nueva derrota no se dan las cosas después de un partido que fue motivo de un 4 a 4 pero ¿cómo nos deja ahora esta nueva derrota frente a la ciudad? No, mamá sabíamos que iba a ser difícil veníamos de un gran esfuerzo el jueves pero bueno nos encontramos con un equipo que encontró el gol muy rápido y bueno, después durante todo el partido se metió atrás y esperó la contra ¿Hay plantel? ¿Hay equipo para...? para enfrentar de buena manera las dos competiciones? Sí, hay, hay eso es lo bueno y lo bueno es competir de las dos maneras así que hay que estar tranquilos esto recién comienza se perdió con un rival que estaba necesitado el punto obviamente no hay que poner excusas por el partido jueves por el cansancio más por el clima que hacía hoy pero bueno nos vamos con bronca porque no pudimos ganar ¿Se va a ser difícil luego un partido nacional? ¿Porque lo conoce bien? Sí, es un equipo que como te dije hizo un gol en los primeros minutos y después se metió atrás durante todo el partido a defender y bueno estaban esperando la contra para liquidarlo pero lamentablemente no pudimos recatar ni un punto ¿Qué conclusión sacan de esta derrota? No, no hay momento de sacar conclusión ahora estamos con mucha bronca por haber perdido porque sabíamos que necesitábamos el triunfo no lo pudimos lograr y más de lo cara así que no, no hay momento creo de sacar conclusión y ya en la semana vamos a hablar seguramente ¿Están más enojados con el resultado? no sé si el cansancio por ahí del calor o el traje de los partidos o porque no salen las cosas porque no se marca No, creo que que sabíamos que se podía dar un partido como el que se dio si nos equivocábamos y ellos convertían después iba a ser muy difícil y ahí por ahí iba a entrar en juego el cansancio y un poco el calor si por ahí si nosotros nos poníamos ventaja íbamos a tener más posibilidad de manejar el partido después ya tenés que salir a buscarlo y eso te desgasta porque ellos se cerraron atrás y nos hicieron difícil la entrada ¿Va a ser difícil dar vuelta a la página? No, hay que hacerlo todavía falta mucho en el torneo local así que no, no creo que de momento para salir adelante y bueno aprender de los errores que cometemos Chino ¿Siente la seguida de partidos o poder importante como vos? Creo que hoy seguido como te digo si vos haces un gol de entrada o vas arriba en ventaja se hace más fácil porque podés manejar más la pelota después te obliga a salir a hacer el desgaste y por ahí ahí se siente más con el calor que se ha hecho 25 Nicolás en Sente No, Nico ¿Cómo terminaste el partido? ¿Estás medio rengueando? No, no, no cansado normal y por el esfuerzo y bueno no es lástima que se haya partido el partido ¿Crees que Arsenal hizo su juego? ¿Ustedes no pudieron hacer el suyo? ¿Se metió muy atrás Arsenal? ¿Qué análisis hacer? Sí, aprovecharon el error nuestro en la salida del tiempo hicieron el gol y después defendieron muy bien con todos los jugadores y nosotros no supimos quebrar esa defensa ¿A ustedes que están acostumbrados a ganar pesa con este llevar el quinto partido sin poder obtener una victoria? Sí sí, es molesto es molesto pero bueno falta un montón y seguimos confiando nosotros Nico, no es para buscar ningún tipo de excusas pero ¿se está sintiendo el cansancio por la doble competencia o al menos en este caso especial porque pasaron muy pocas horas después del encuentro antinacional? Sí, si bien el cansancio del día tampoco no ayudó el partido de hoy tampoco era para perder por el cansancio sino que vino el gol de ellos por un error nuestro una salida mala nuestra mía y bueno después ellos defendieron los tres puntos a muerte y nosotros no pudimos quebrar la defensa y bueno fue justo ¿qué aspectos pensás que tiene que mejorar algo de Cruz de aquí en adelante y sobre todo ahora que tiene varios días para preparar el encuentro ante el Bois? Nada ahora hay que descansar y pensar el partido con el Bois y ir a buscar los tres puntos allá que no hay que hacer que no hay que hacer que no hay que hacer Gracias.